El candidato de izquierda dijo que Venezuela era la luz que iluminaba el mundo. Él quiere que seamos lo que hoy es Venezuela. Pero vos, ¿ya viste lo que está pasando hoy en Venezuela? ¡Búscalo en YouTube! El candidato de izquierda dijo que El Salvador ya había empezado su transformación para ser como Venezuela. El Salvador no va a ser como ningún otro país del mundo. El Salvador tiene que seguir siendo El Salvador. El Salvador no va a ser como Venezuela.